tercer domingo de este tiempo de pascua hoy se nos propone también una de esas apariciones de jesucristo nuestro señor narrada por san lucas jesús se aparece a los apóstoles en el cenáculo donde están encerrados de hecho es el momento en el que han llegado ya los discípulos de maús diciéndoles que hemos visto al señor que hemos comido con él y en ese momento vuelve a presentarse el señor delante de todos ellos y les muestra las manos y les muestra el costado abierto y les muestra los pies con las llagas y verdad y con las señales de los clavos pero siguen pasmados impresionados y no se lo terminan de creer y entonces les pide darme de comer para que veáis que soy persona y que no soy un fantasma o un fruto de la imaginación y le dieron un pedazo de pescado y que lo comió y les dice no seáis incrédulos sino creyentes y ser testigos de esto ante toda la humanidad qué bonito verdad que el señor les anime así a los apóstoles salga su encuentro para fortalecer su fe yo estoy convencido que a ti y a mí no nos hace falta que el señor nos aparece nos aparezca creemos firmemente que el señor está vivo y vive en nosotros no necesitamos jesús que vengas a adelante de nosotros para mostrarte para mostrarnos tus tus llagas verdad creemos firmemente que estás vivo y que y que nos amas con locura pero haz que seamos testigos de esto en medio del mundo haz que surjan vocaciones a la misión entre los jóvenes de del mundo de hoy para que se entusiasmen con el deseo de llevarte allí a los lugares donde donde no estás bueno donde si estás presente iba a decir no estás presente si estás presente pero la gente no te reconoce haz señor capaces a los hombres y mujeres del mundo de hoy a salir de sí mismo de eso que llama el papa francisco verdad la autorreferencialidad salir de sí mismo para darse a los demás y para poder portar como los discípulos de maus corrieron hacia sus apóstoles hacia sus compañeros pues llevar y portar el mensaje de la salvación del señor y y ser testigos de que cristo vive y de que nosotros vivimos con él acaban de escuchar al padre josé maría calderón director de obras misionales pontificias de españa y